Música 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 Sexy baila y me dejan con la gana Que se te quede en la vida suerte de la vida Que se me jodan de esa comida Sexy baila y me dejan con la gana Que se te pongan con tu mundo, que se te pongan con tu Mata, que se quiera hacerte la foto Que se te quede en la vida suerte de la vida Si te jodan de reggaeton, dale Si te voy de toman mi no party Si se te pongan con la gana Se vaaltan de reggaeton Pubblica, que se te pongan en la gana Si te quede en la gana Se vean de reggaeton, dale Si se te pongan con la gana Se vaaltan de reggaeton, don't you like Dica, que se tependa Los Bar千 inconsistent ¡Vamos! 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 Vamos a bailar, acá está, acá está, como ella nos mueve sin parar Tienes pena de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar No te voy a negar No te la voy a negar No te 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 voy a negarme No te voy a negar ¡Suscríbete al canal! Entonces cae la cama, ¿sí o no? Y que suene, y que suene, y que suene, y que suene Dicen Dicen Que de mí ya te olvidaste Y de tu me devoraste Como yo te hacía Piensa que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Y mientras que tú intentes Dicen Mi camisa de suene Mi camisa de suene No te preocupes si un rey ya pasó Eso te pasa por atrás La matemática que lleva Todo el mundo va a pensar en el sentido Y todo el mundo va a pensar en el sentido Y todo el mundo va a pensar en el sentido Y todo el mundo va a pensar en el sentido Y el sentido de que no te preocupes 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 Mi cama suena y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión Y yo viviendo, si hubiera que está sola en el estudio Yo tengo la idea, mi cama se va Y mi cama se va Dice... Dice... y y Dime que es un placer Yo donde te quiero conocer Uy, no te veré Guapa, guapa, guapa Guapa, guapa, guapa Mírelo Por tu piensa cálida Por tu piel, con tu piel Tu sitio ya empecé ¿Cómo dicen? Como dice Dice 1, 2, 3 Hey, bésame Como un poco de ti, baby Mátame Conmigo no te cambio, aprende Sabes que no sé como lo que antes Hey, bésame Como un poco de ti, baby Mátame Conmigo no te cambio, aprende Hey, bésame 1, 2, 3 Y dice Pésame Háblame la vida y mátame Cuando de ti quiero conocer Háblame la vida y mátame Todos estos desconocidos que están No se han podido hablar, pero ya no No se han podido estar en química A ver cómo está tu vida Sí Es una situación Desconocidos Con ganas de avisarse Con ganas de que pase lo que pase Apenas son gordas Desconocidos Con miedo de enamorarse Y con miedo de que pase lo que pase Si vamos a pasar un buen rato ¡Hey! Vamos a pasar un buen rato Paso a paso Ay, vamos a pasar un buen rato Si vamos a pasar un buen rato ¡Paso a paso! No sé cómo explicarlo, yo estoy viendo Me encanta cómo estás moviéndote Tu cuerpo estrella, tu cuerpo va No lo entiendo, me sigue en ti, te estáis escondiendo Tu papi ya ni yo ve No te importa, te vienes teniendo Yo te quiero tener contigo Contigo, contigo No quiero pasarte contigo, contigo Yo te quiero tener contigo, contigo Ver el amanecer contigo, contigo Apenas un mundo desconocido Tu gana de besarte, tu gana de que pase lo que pase Apenas somos dos Y desconocidos Y reenamorarse Vamos a pasar un buen rato Si quieres después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso, te gana de amor Vamos a pasar un buen rato Abel a nuestras ität La Hoy que me he ido tan solita Y tu mirada me dice que no estás bien Y que me crees que siempre estaré Y que a pesar del tiempo lo desvelaré Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada estación Sé que no soy perdido, pero te diré Él no sabe cómo tratar de estar Cuando tú quieras me llamo Tú me llamas, soy el que te lo amó El que te lo da Cuando tú quieras me llamo Tú me llamas, soy el que te lo amó El que te lo da Yo ya te cerro un beso En una noche doliendo Con la luz terminamos casi en tu corazón Mi piel extraña tu cuerpo En mi boca tus besos Dime tú si me extrañas con vos Con la luz terminamos casi en tu corazón Cuando tú quieras me llamas, no me llamas Soy el que te enamora, el que te enamora Que nunca suponerte como yo lo sé Que no conoce cada espacio de que no lo sé Sé que no soy perfecto, pero te diré Él no sabe como te atar Dile Cuando tú quieras me llamas Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas, soy el que te enamora Que nunca suponerte como yo lo sé Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas, soy el que te enamora Como tú quieras me llamas Tú me llamas Tú me llamas ¡Vamos! que tu amor no va a ser y no va a ser tu gracia si está difícil a mi boca si me preguntas por ti diré ¡Sigue! ¡Sigue! Volverá como la primera vez que la gracia vuelva ella con no se solide que abrima conmigo Volverá como la primera vez y ella con no se solide ella con no se solide que en un hito tú y yo preparando laрезación por иногда es que no lo he czego que debo dar en tu beso sino que nada le digo que no va a ser tu gracia pero esta vez buonsita tu amor no va a ser su jo likely nos rompemos en muchos lados pero ustedes deben que y no hagas tu gracia pero los amigos que no van a tu boca esta vez buonsita en tu cariño volveña Como la primera vez, déjala que vuelva, que ella conoce el sol y la camina conmigo. Como la primera vez, déjala que vuelva, que ella conoce el sol y la camina conmigo.